Amigos, les presento la famosa y muy poderosa serie de Subwoofer Genius, Vulcan. Es alta tecnología, mucho poder. Son subwoofer que tenemos desde 3.000 RMS reales, 6.000 W Max Dual 1. Bobina de alambre de aluminio plano, totalmente aluminio 100% plano, que disipa el calor, aguanta altas temperaturas, pegamento, el pegamento del voice coil, del alambre plano de aluminio, te aguanta 300 grados de temperatura, donde el calor no va a hacer que se derrita el pegamento y por eso no se fa, no se safe, ni se salga el alambre, va a quedar siempre fijo y permanente. Pueden sonar tranquilamente 3 horas, continúa sonando, sin recalentarse, sin dañarse, el sonido genuino de Subwoofer, que puede trabajar desde 25, 30 Hz, dependiendo de la fabricación de la caja acústica del tuncaje. Son bajos de canasta de aluminio Dual 1, viene con 8 capas de Spyder, una suspensión que te garantiza un golpe fuerte, profundo y corto de Subwoofer, genuino Subwoofer, el verdadero genuino Subwoofer, viene de 3.000 RMS, 2.000 RMS que es 4.000 Max, hay 1.500 W RMS, esta es la familia de alto poder, también tenemos Bullcam de 1.000 RMS, 700 RMS, 500 RMS, Dual 4, bobina Dual 4, todos son de alambre plano de aluminio, el básquet de aluminio, la ferrita Y35 de alta calidad pura, las Spyder, totalmente 8 capas de Spyder, el alambrado de aluminio plano puro, 8 vueltas, 8 capas de aluminio, el glue o el pegamento que aguanta alta resistencia al calor, si quieres un Subwoofer que te aguante 3 horas sonando mínimo, música fuerte y con un sonido genuino de Subwoofer, los Subwoofer Bullcam, la familia Genius Bullcam. Sabao, 3 horas sonidos,